Es muy tímido, a él no le gustan las cámaras, te olvidado. ¿Y qué es eso? No, pero te lo buscan en roya o no, pues. Lo que te digo, si te quedas ya un momento en el que hay un estar... ¿No? ¿Qué es algo así? ¿No? O sea, cuando están cabellos, están también salidos ahí, yo... Dice a la ponencia que te pillo en ese... Mira, mira, si he subido a veces a mi hermano, ¿no? Yo no sé si te pillo en los sentidos malos. A lo que yo había visto en el que yo, a la abuela ese, y sé que el del balcón, del tercer balcón, lo hubieran pedido que sea, ¿no? ¿Por qué te pillo en roya o no? Me volaba desde que me llegaba para arriba. Él es siempre a buscar unos discos, pero... Se acaba de evitar los estos estos, el cine de hoy... ¿Qué? Y a ver quién les va. ¿Hasta que se ha burado contigo? ¿No? ¿Hasta que se ha burado contigo? ¿No? No, porque ahí no te puedes meter fiesta de que eres... ¿Qué, dónde tienes más normales con el domicilio del coche? ¡Gracias! ¡Gracias!